El tramo 2A de MetroPlus que será construido en Envigado unirá el sector de San Marcos con el centro de ese municipio. Será un kilómetro de extensión con un costo de 27.500 millones de pesos. Vamos a hacer dos calzadas, cada una con tres carriles, un carril exclusivo para el paso del sistema integrado de transporte masivo. Vamos a tener también dos parques para la comunidad. El plazo para la ejecución de la obra es de 16 meses e iniciará con el trabajo de preservación ambiental con la idea de trasplantar árboles significativos para la zona. Vamos a tener más intervenciones en trasplantes que en tala y eso es muy importante, por eso tenemos dos parques destinados a que esos árboles icónicos del corredor sean llevados a dos parques para la tranquilidad de las personas que se preocupan del medio ambiente. Las obras sobre la vía con maquinaria pesada están previstas para iniciar a finales del mes de julio.